Bueno, vamos a empezar un poco un debate. Además de los ponentes que han hablado antes, hemos invitado a esta mesa redonda Duñique Aguirre Zabalaga, que es la concejala de Participación Ciudadana y muchas más cosas del Ayuntamiento de Donosti, Alfonso Gurpegui, que es concejal de Espacios Públicos, Ecologías y Actividades Festivas, Ricardo Aristizábal, del colectivo COVER y Rafael Ferias, de Echeguinza. Y bueno, ya que queremos que el clima sea un poco descendido, brevemente os voy a pasar el micrófono a todas para que decís vuestro nombre y un poco por qué habéis venido en medio minuto cada uno. Vale. Buenas tardes, me llamo Mercedes Mera y he venido un poco a escuchar en qué consistía el tema, que tengo que trasladarlo a un montón de gente del Duenica. Hola, yo me llamo Marisol Mújica y vengo… bueno, conocí este proyecto porque lo encontré por internet de repente, el Sostre Civic de Barcelona, y lo he seguido porque me parecía súper interesante y me encantaría vivir en un sitio así. Hace un tiempo hablé con una pareja que creo que es los que fracasaron hace cuatro años aquí, no lo sé, y aquello se diluyó. Y bueno, pues he venido a enterarme de todo muy bien porque me interesa mucho. Hola, yo soy Beatriz. Bueno, he estado un poco siguiendo paralelamente la gestación de esta jornada, aunque no muy involucrada, pero bueno. Y bueno, interesada en el tema de la vivienda cooperativa. Hola, yo soy Patri. Yo soy Patri y bueno, vengo representando un grupo de amigos que hace tiempo que íbamos pensando que qué bonito sería vivir en una vivienda colaborativa. Y bueno, pues documentándonos, escuchando experiencias y aprendiendo. Hola, soy Nemesio Rasillo. Soy el presidente de la cooperativa Brisa del Cantábrico, que estamos desarrollando un cohousing, un seno cohouser en Cantabria. Llevamos ya desde el año 2013 en que constituimos la cooperativa con 60 personas y al día de hoy estamos participando 124 pendientes de una requalificación de un terreno. Hola, buenas. Soy Iguer Mardaras y bueno, participo en la Comisión de Sostenibilidad y bueno, sobre todo he venido pues para conocer de qué se trata el cohousing y qué experiencias hay en el mundo. Sí, soy Pedro, socio de la cooperativa Brisa del Cantábrico y he venido pues para escuchar y aprender cosas aquí. Bueno, también severamente, también de socio de Brisa del Cantábrico y bueno, estamos en este proyecto de viviendas colaborativas. Me gusta más eso que lo de cohousing, ese que se le dice mucho por ahí. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas y más que queremos seguir aprendiendo antes de acabar viviendo en este sitio. Hola, soy Jesús y bueno, he venido un poco a informarme, un poco a ver de qué iba esto y a saber un poco más de formas diferentes de vivir para un futuro posible. Hola, soy Alfredo y vengo de Brisa del Cantábrico también. Yo soy Isabel, de aquí de Donosti y bueno, me interesa la idea y he venido a poner la oreja, nada más. Soy Fernando y bueno, también tengo esta idea como queriendo, no solo una idea sino querer llevarla adelante y entonces bueno, a ver qué sale de aquí. Hola, yo soy John Gruchal, no sé, he venido a título personal, he visto en la página del Colegio de Arquitectos que había esta charla y me he sentido interesado y me he acercado simplemente. Bueno, Esker y Casco, entonces, bueno, tú te has presentado antes. A la luz de un poco estas presentaciones, una primera consideración que me viene en mente que también tiene relación con la temática con la que quería abrir el debate es que al final la mayoría de las personas que están aquí, por una razón o por la otra, tienen un interés ya previo con respecto a la temática. Yo creo que un poco por lo que he dicho antes, por lo que es nuestra filosofía en cuanto a Convención de Sostenibilidad, uno de los retos que tenemos es implicar en estas iniciativas y en este recorrido hacia un cambio de modelo a un abanijo más amplio de agentes sociales. No me refiero solo a la ciudadanía, me refiero a agentes sociales en general. Que no estoy criticando, que está muy bien, que estamos todos aquí, pero que digo que si queremos que esto tenga más impacto, tenemos que ir más, encontrar la forma de ir más adelante. Que es un poco el objetivo con que estamos planteando esta primera etapa de estas acciones divulgativas desde el colegio. Por eso, es una primera etapa que pretende marcar un recorrido que esperamos en el medio plazo pueda llevar a la implantación de este modelo específico o de otros modelos de vivir y de desarrollar la ciudad en clave más sostenible, inclusiva y colaborativa. Con respecto a esto, yo personalmente considero que una de las claves para poder llegar a esta implantación es empezar, que es lo que estamos haciendo también hoy, un proceso de diálogo entre agentes diferentes. Compartir nuestros conocimientos, los conocimientos específicos de cada uno y también tomar un compromiso al respecto. Yo creo que cada uno de nosotros, desde el colegio, desde la administración, desde la ciudadanía asociada y no asociada, podemos, como decir, dialogando, hacer algo para empezar a romper las barreras que impiden en el contexto donde estamos, que esos modelos sean cercanos a los diferentes agentes sociales y por eso se pueda promover desde la administración o desde otras partes su progresiva implementación. Aunque no es que sea en la panajea, pero es un modelo que podría ser importante en este camino hacia lograr una dimensión más colectiva de las ciudades que tenemos. Entonces, yo pienso, y aquí quería lanzar como primera cosa, que una de las barreras es, por eso, la ausencia de conocimiento y entonces la ausencia de demanda. Y aquí me dirigo un poco también a la administración. A veces, como decir, es difícil desde la administración cambiar el modelo si no hay demanda. Además, tienes que enfrentarte con la barrera que ese modelo no tiene una caída. Sin embargo, también una crítica a la administración porque creo que podéis colaborar o podemos colaborar para generar esa demanda, que es un poco, sí, termino, lo que estamos haciendo con estas iniciativas. Bueno, yo lanzo a vos. Me pido primero, si me tiene. Bueno, yo soy Rafael Farias, soy el director gerente de Demosteco, Chequincha. O sea, es que quiero, me estaba poniendo con el dedo así porque quiero negarla mayor. A ver, el intento de Demosteco desde hace más de 10 años viene trabajando en la figura de los alojamientos dotacionales, que es un concepto, no es el concepto tradicional de vivienda, la vivienda está muy bien para la gran mayoría de las organizaciones convivenciales que tenemos, que son la familia tradicional, que tiene su lugar y tiene su momento en la vida, pero también hay otras necesidades habitacionales y que responden a otro tipo de momentos de la vida o de estilo o de decisión vital de la persona. Hay muchos tipos de familia, no solo son papá, mamá, dos niños, hay muchos tipos de familia convivencial, de todo tipo de relaciones. Y, bueno, siendo conscientes de esta necesidad, el Ayuntamiento hace ya muchos años, Donosti y Néstor fue asustante pionero, Donosti y Barcelona, pero era un poquito a la vez generando edificios para alojamiento dotacional, en el sentido de dotación pública, dotación colectiva, para personas, básicamente destinado a especiales necesidades, básicamente dos grandes grupos, jóvenes y mayores. Los alojamientos para mayores, bueno, los alojamientos para jóvenes, diré que en Donosti tenemos, entre unos y otros, tenemos ya unos 500, más o menos. Podría dar la cifra exacta, pero no he venido con el examen preparado, pero 550, por ejemplo, más o menos, mitad y mitad, más o menos uno y otro. Si queréis os daré la cifra, mañana mismo lo miro en la oficina, porque es que hay memoria, y tenemos en total nueve edificios en Donosti, yo creo que son cinco de mayores y cuatro de jóvenes. Y tenemos otro más en construcción y alguno más en proyecto. Creo que es especialmente, bueno, los de jóvenes funcionan básicamente propiedad pública en régimen de alquiler y se alquilan a los jóvenes hasta que cumplen una edad determinada y entonces ya tienen que salir. Y es más parecido al régimen que venimos hablando en cuanto a las viviendas colaborativas, el régimen de los alojamientos de mayores, puesto que es un régimen que se hace una cesión un poco curiosa. Cuando tenemos una lista de espera larga, bastante gente, o sea, que no es una cosa nueva, hay mucha gente muy interesada, los dos mayores funcionan maravillosamente bien. Viene una persona mayor de 65 años y se le vende un derecho de habitación. El derecho de habitación es una figura un poco especial que hay en el Código Civil, que es básicamente un derecho vitalicio. La persona nos paga, de promedio, os diré, 70.000 euros. Pagan 70.000 euros al contado. Entonces, se les hace un derecho de habitación ante notario y tienen derecho a utilizar el apartamento. Hay apartamentos de dos habitaciones, pequeñitos, 50-55 metros, dos habitaciones, salón, cocina, baño, dos dormitorios. Es importante la composición porque siempre puede salir alguien, o viene la hija, o viene el nieto, o tener una mínima vida familiar o relacional te exige otra pieza. Y luego hay una serie de elementos comunes, hay unos servicios de conserjería, algunos tienen su lavandería, bueno, ahí ya hay un poco de variedad, depende de cómo funcionen. Y la cuestión es que entonces el usuario lo utiliza durante toda su vida. Cuando sale, en horizonte a lo vertical, como solemos decir, entonces algunos lo abandonan porque son para personas válidas. En el momento en que ya necesitas, eres un gran dependiente, pues ya necesitas salir. O cuando fallece, entonces vienen los herederos y recuperan la inversión que ha hecho. Es una manera de, nadie capitaliza nada aquí. Se les descuenta una cantidad para pintarlo y lavarle la cara un poquito y tal. Básicamente, lo comió por lo servido. Y la gente está encantadísima con este módulo, porque además es algo colaborativo. Es una comunidad. Para mí lo comunitario es la administración pública. Es que para eso tenemos los servicios públicos y la de la administración. Y esto es aquí, pues es una fórmula público-privada. De manera que el particular pone una parte que luego recupera y la administración pone su parte. Un suelo dotacional y hace el edificio. La administración lo financia. Y bueno, pues así lo sacamos. Y la verdad es que es una fórmula que funciona maravillosomente bien. Si no es exactamente igual que el modelo de cohousing que estamos hablando aquí, porque yo también quería comentar que en las exposiciones que habéis hecho, quizá habéis mezclado un poco dos conceptos muy diferentes. Una es el concepto arquitectónico y de lo que supone de servicios comunes, de vida en común, que no es la típica vivienda, y otra cosa es su régimen jurídico. Su régimen jurídico, si es propiedad, si es cooperativa, si es... Yo lo siento, pero al final todo confluye en la propiedad. Al final, si yo soy dueño de una cooperativa, que a su vez es dueño de un inmueble, bueno, al final veo que todo acaba... Nuestro sistema jurídico todo acaba en la propiedad. Pero bueno, a lo que voy, lo que de verdad me parece que es un sistema colaborativo y un sistema común es el que se hace a través de la administración pública, donde estás seguro que hay ese régimen colectivo, de manera que nosotros, cuando el propietario o el usuario sale, tiramos de lista, devolvemos el dinero, tiramos de lista de espera, porque hay una garantía absoluta también, porque son públicas y están ahí, el que estaba apuntado lo ve, y al siguiente usuario de la lista lo adjudicamos. Bueno, después de este meeting que se ha hecho un poquito, de reivindicar la tarea pública, que es que la administración pública tampoco vivimos en la nube, o sea, también somos conscientes de esto, mucha gente nos viene viniendo y hemos buscado herramientas jurídicas que luego a nivel de Euskadi han venido detrás nuestro y han venido haciendo... No fui yo el que lo inició, pero vamos, el ayuntamiento de nos tiene pasado mucha gente y ha sido una cosa que finalmente ha cuajado en el resto del Estado también, se están haciendo iniciativas de este tipo y yo creo que... Por eso quería, volviendo un poco al inicio, decir, cuidado, que la administración ya está en esta película hace tiempo y por supuesto que somos firmes defensores de continuar. Perdona, has dicho que es hasta que la persona sea válida y luego... A ver, luego hay otras soluciones públicas también. Claro, cuando ya la persona está inválida, necesita permanentemente asistencia, pues algunos salen de ahí y van a residencia, claro, es que es para 65 años, no, no son residencias tuteladas o no son... O sea, es para un estadio de la vida en el que ya eres mayor, no pintas nada en tu casa o quieres ir a un sitio así, pero no es para una persona que está absolutamente dependiente en silla de ruedas y claro, es que son diferentes momentos. Tú cada uno tiene su momento en la vida, ¿no? Vives con los amigos, tienes tu familia, ya te quedas solo, te vas aquí y finalmente acabas en una residencia... Bueno, pero esto es para ese momento de la vida, como explicaba antes ella, donde todavía eres válido, ¿no? Esto es por el momento de la vida en que todavía eres válido, ¿no? Y puedes necesitar una cierta atención, pero te puedes valer por ti mismo y sales y vives. Procuramos que estén en entornos, además, porque nos gusta a la gente, que haya comercio, barrios en Ventaderri tenemos, en Ategorrieta, o sea, que no estés en la punta de la garra, ¿no? Quiere decir que a la gente de una cierta edad le gusta la vidilla, ¿no? Le gusta salir y tomarse un café con las amigas y ir de tiendas y hacer una vida social, como nos gusta a todos. Yo vengo de un colectivo que llevamos ya un tiempo trabajando en estos temas y me parece interesante el tema del Ayuntamiento de San Sebastián y de Chequinchas, ¿qué se llama, no? Porque ser pioneros está muy bien, pero probablemente toda la administración pública no se puede englobar bajo ese sistema. Nuestra experiencia es bastante diferente a eso. Conocemos casos de muchos ayuntamientos que hemos ido a visitar con este tema que les suena muy bien, pero ya tienen un modelo establecido de cómo gestionan sus equipamientos públicos, dotacionales, etcétera, etcétera, y no lo quieren cambiar. Entonces, hay muchas administraciones que no están en esa misma onda. Por lo tanto, un aplauso por Donosti, pero no está generalizado. Por otra parte, hemos visitado al gobierno vasco pidiéndole apoyo para estas iniciativas. Llevamos cinco años con esto. Tocamos tanto en la legislatura anterior, en el gobierno anterior, ya estaba muy al final, ya estaba casi todo vendido y probablemente ya tenían claro que la legislatura se iba a recortar y no podían hacer mucho por nosotros, pero en cuanto empezó la nueva legislatura fuimos al gobierno vasco a hablar con viceconsejera de vivienda, etcétera, etcétera, a niveles ya bastante interesantes para explicarles este modelo y plantearles que es una alternativa. Pensamos que esto no soluciona el gran problema de la vivienda, de la falta de vivienda para mucha gente, de las hipotecas, etcétera, etcétera, pero es un modelo a tener en cuenta dentro de todo el parque de viviendas, dentro de todas las soluciones habitacionales, es un modelo válido y que podría estar muy bien. Y vale, le suena muy bien, dicen que está muy bien, pero se han movido muy poco. Y nosotros lo que pedimos, yo también soy arquitecto y lo vemos desde el tema urbanístico, es, tú planteas bastante bien el tema de, hay unos equipamientos dotacionales, habitacionales, de una cierta constitución, pero podría haber miles, que es donde entra la autogestión que estaba explicando muy bien Cristina en su modelo de la borda. No queremos un corsé igual al de las viviendas de protección oficial o ciertos equipamientos dotacionales que tenemos en nuestros ayuntamientos, donde la vivienda mínima tiene que tener 43 metros cuadrados con 19 de cocina, con 4 y medio de baño y con dos dormitorios, uno de 10 y otro de 8. Lo que queremos es que la gente pueda autogestionar su modelo en el que quiera vivir. Y eso sí que necesita un cambio en la legislación, no es suficiente con esa iniciativa que tenéis, sino que necesitamos un cambio en la legislación, que el modelo urbanístico cambie, que la reglamentación urbanística de nuestros ayuntamientos permita una cierta flexibilidad para que podamos ir con este tipo de proyectos que nos están demandando. Nosotros todas las semanas en nuestro colectivo, en nuestra página web, tenemos gente que nos está pidiendo apoyo para un proyecto nuevo, pero muchas veces por el ayuntamiento en que lo quieren implantar, que vamos y reconocemos la normativa urbanística para saber qué se pasa, les decimos, es que a ver, si una vivienda mínima ya supera los estándares de una vivienda colaborativa, porque nadie contempla que estamos cediendo, eso que explicaba Cristina de ceder los metros inútiles de nuestras viviendas, que los tenemos que construir e hipotecarnos en ellos, lo que queremos es trasladar esos metros cuadrados inútiles o infrautilizados, que son muy caros, los queremos trasladar a elementos comunes. Y entonces eso es complicado, porque la legislación urbanística no lo permite, o porque la legislación urbanística a nivel social todavía no ha reconocido que hay otro montón de modelos de familias, o porque son incompatibles el modelo de propiedad con el modelo de apropiación urbanística de ese espacio, porque en la medida que un edificio puede ser de un único propietario, al ser la cooperativa el propietario, la propietaria, digamos, del inmueble, hay un único propietario, se pueden hacer proyectos de proindiviso, que no sean divisibles y sin embargo vivir 18 familias en una única propiedad. Y todo esto todavía no lo contempla la reglamentación urbanística. Entonces, son una serie de problemas añadidos que ya no sólo es la gente que se mete en esto, Brisas del Cantabrico lo puede contar que estuvimos con ellos hace un montón de tiempo, son procesos a muy largo plazo que si desde la administración pública no tenemos un apoyo normativo, se alarga muchísimo más, porque es lo que están hablando de reclasificar el suelo. Eso es un proceso urbanístico que puede tardar una eternidad. Y si encima de ahí tienen que empezar a resolver otro tipo de cosas, pues son proyectos que se alargan muchísimo en el tiempo. Bueno, no me alargo más por tener... Bueno, yo el acercamiento que he tenido al co-housing lo he tenido desde mi vida anterior, otra que no era concejal, sino que era, trabajaba en asuntos sociales en el gobierno vasco. Y desde esa perspectiva de los asuntos sociales, desde el envejecimiento, desde el proceso de envejecimiento, estuvimos en el gobierno vasco visitando experiencias en Suecia, vimos el co-housing de Estocolmo y vimos otras experiencias. Y, desde luego, mi perspectiva, o la mía, el acercamiento al co-housing tiene que ver más que con lo urbanístico, que yo no me meto, y hay diferentes alternativas, con una alternativa más, una más, ni la mejor ni la peor, una más que sirve a una gente, a unas personas, que buscan fundamentalmente, yo creo, autogestión, autogestión de su vida. Antes se ha hablado del proceso de envejecimiento. Efectivamente, yo creo que el proceso de envejecimiento es tan heterogéneo como tantos viejos haya. Y tantos viejos haya entendiendo que yo también estoy en ese proceso de envejecimiento. Es decir, cada cual, y entiendo que cada cual en ese proceso de envejecimiento decide o tiene que poder decidir cuál es su manera o cuál es la manera como quiere vivir ese proceso de envejecimiento. Eso entronca también mucho con la crisis de los cuidados, que también se ha hablado. Efectivamente, yo creo que, perfectamente lícito, todas las alternativas, todos los modelos residenciales, probablemente hay que darles muchas vueltas, los modelos habitacionales, los modelos de promoción pública, pero hay un modelo que tiene mucho que ver con la ayuda mutua, que tiene que ver con la autogestión de tu vida, que tiene que ver con el que entras en una instalación, en un equipamiento, en un edificio, a convivir, a vivir, mantienes tu independencia y entras en unas condiciones, pero que cuando esas condiciones se modifican, tú puedes seguir viviendo ahí, porque es tu casa. Yo, la experiencia esta de Suecia, efectivamente, la persona más joven, nosotros cuando estuvimos había una persona de 40 años, 40 y tantos años, y había gente perfectamente autónoma y había gente perfectamente dependiente, dependiente, con necesidad de dependencia, que no significa que no sean autónomas, eso también es importante, es decir, la dependencia, la dependencia física, la dependencia funcional, no significa que no seas capaz de seguir decidiendo, y eso yo creo que es lo importante de este tipo de experiencias, de ser co-housing, que yo me pierdo cuál es el encaje que puede tener a nivel urbanístico y que probablemente haya que remover, pero la pregunta que nos hacía sobre la demanda, yo creo que estamos un poco en esas, yo creo que todavía no hay una demanda, porque probablemente las que estamos aquí y los que estamos aquí empezamos a percibir la vejez como eso, como un proceso de autonomía, aun siendo dependientes, como un proceso donde queremos seguir decidiendo, y esa es una demanda que empieza a surgir ahora aquí, en otros países, pues ha surgido hace tiempo y por eso tienen esas experiencias, y yo sí creo que a la administración le cuesta mucho, le cuesta mucho modificar, nosotros desde la perspectiva ya digo, de los asuntos sociales, desde el asunto de la vivienda, de los asuntos sociales, pues claro, modificar, hicimos alguna experiencia de modificar las formas de convivencia dentro de una residencia incumpliendo decretos, porque si cumples el decreto no puedes, no puedes, y es verdad que, pero claro, la administración yo creo que cambia en función también de las demandas, desde la administración se puede promover la demanda también, pero es muy difícil, es muy difícil, quiero decir, yo ahí sí veo la necesaria colaboración entre lo administrativo, la administración pública, que tiene que velar, yo ya estoy de acuerdo con Rafa, que efectivamente la administración pública, más allá de los casos, de los muchísimos casos de mala utilización de la administración pública, debe ser el garante, pero eso no impide el que haya otro tipo de iniciativas más autogestionarias, más, bueno, pues que responden a un modelo, a un modelo que yo creo que va a ir en aumento, porque se decía, la crisis de los cuidados efectivamente nos va a hacer replantearnos cómo vamos a vivir, yo tengo dos hijos, pero no estoy pensando que mis hijos me vayan a cuidar, bueno, en fin, es que no quiero, entonces, bueno, pues igual, y quiero seguir viviendo en una casa, pero igual no en mi casa, igual otra gente, sí, perfectamente, habrá que posibilitar que esa gente que quiera seguir viviendo en su casa, siga viviendo en su casa, pero igual, yo he estado con alguna gente de Cantabria, también animándoles en un proyecto de cohousing, que algunas de ellos se fueron a Brisas del Cantábrico, y eso, y era gente, gente que, pues, desde los 58, 59 años, ya empezaba a pensar en esto, ¿no?, o la gente, o que no tenía hijos, o si los tenía, había decidido otro tipo de envejecimiento, de proceso de envejecimiento, y bueno, pues quiere vivir de manera diferente, ¿no?, es difícil cambiar, yo creo que es difícil cambiar, pero no es imposible, y eso depende mucho, yo creo que, de esta nueva, también, de esta nueva necesidad, o de esta nueva forma de afrontar ese proceso de envejecimiento, desde la heterogeneidad más absoluta, ese nuevo proceso de envejecimiento en la que haya personas que decidan vivir así, ¿no?, y luego le podemos meter todos los temas de sostenibilidad, de colaborativo, de tal, pero yo incido mucho en el tema de la autoayuda, de la autoayuda y la autogestión, fundamentalmente la gestión de la persona, ¿no?, es decir, yo cómo quiero vivir mi vida, ¿no?, yo no quiero ir a un equipamiento y yo quiero, si en algún momento soy dependiente, que probablemente lo seré, si sigo viviendo muchos años y ojalá lo sea, quiero también seguir decidiendo, ¿no?, aunque sea dependiente, y eso es un poquito lo que a veces tenemos que modificar. Que me parece muy bien y estoy de acuerdo en ese sentido, que es muy difícil cambiar, pero por esto, cuando he empezado a hablar, he planteado la necesidad de la acción común, ¿no?, del diálogo, de compartir, de tomar un compromiso desde diferentes partes, ¿no?, y implementar un camino hacia adelante, que hoy estamos hablando de esta temática de la vivienda colectiva, pero que para nosotros, por lo menos del colegio, va también más allá de eso, o sea, va hacia un cambio de modelo urbano en general, que sea, por eso, más inclusivo, donde la gente, como dices tú, que me parece genial, tenga su derecho a decidir y decida, ¿no?, y viva como, bueno, como quiere vivir, no, porque uno puede decir yo quiero vivir matando a los demás, si no, pero no sé, ¿no?, que creo que eso es importante, pero yo creo que la clave, o sea, no está en vuestras manos en cuanto a administración, no está en nuestras manos en cuanto a técnico, y no está en las manos de la ciudadanía, está en las manos de todos. Eso, quería decir. Yo quería, te lo voy para acá. Quería simplemente proponer, ahora que eres concejal, pero que antes has estado en asuntos sociales, es que me ha parecido interesante el planteamiento, porque digamos que desde la ciudadanía igual lo que tenemos que hacer es pedirle a los políticos, te pones el casco de concejal y te quitas el de asuntos sociales que no sé qué cargo tuvieras, porque a lo mejor sí desde la política sí es donde hay que hacer, donde hay que proponer el cambio. También es verdad que la política se volvió muy administración pública, antes la política era avanzadilla en muchas cosas y gestionaba cosas pues adelantándose a cierto, adelantándose. Hoy la política se ha convertido también en administración, es que va a remolque de la sociedad y por eso estamos también en esta crisis social y que estamos viviendo. Entonces, también probablemente desde colectivos como el nuestro, desde ciudadanos comunes, digamos que le reclamamos a la política que se adelante un poco, que no haga tanto de administración pública, que para eso están muchos técnicos, mucho personal administrativo, que a lo mejor para ellos es difícil, porque tienen que tener unas directivas, o sea, ellos tienen que acoger a la ley, digamos, el funcionario se tiene que acoger a la ley, no puede tomar iniciativas de este tipo como saltarse un reglamento, saltarse un modelo urbanístico que está aprobado en otras instancias, pero a lo mejor a la política es a la que le tenemos que demandar ahora ese saltito, ese paso. Estando en este foro, yo admito que trabajamos muy minoritariamente, es verdad que promover un cambio desde opciones tan minoritarias aún, yo entiendo que es más difícil, pero si vemos que es una realidad como la exposición de Ana de la cantidad de cohousing que hay, de viviendas colaborativas que hay en los países nórdicos, que es un modelo real, testado, que funciona bien, ¿cuál es el miedo? Porque no es un salto al vacío, yo entiendo que cuando empezamos a predicar sobre esto y te acercas a alguien y le dices oiga, es que soy un iluminado, he pensado que el modelo de futuro dentro de 50 años va a ser este, entiendo que no te hagan mucho caso, pero cuando tienes un modelo testado perfectamente contrastado en otros sitios, que es verdad que somos diferentes a los nórdicos, es verdad, que hay otros modelos de propiedad aquí, pero cada vez nos parecemos más a Europa, entonces no sé, que probablemente a la política hay que pedirle ese saltito y no a la administración. Cuando hablamos de la política en tercera persona como si fueran unos marcianos que están ahí, no tienes nada que ver, el urbanismo desde luego son unos procesos, los procesos de planeamiento urbanístico son terriblemente participativos y públicos porque tienes el avance, la aprobación inicial, las varias posiciones públicas, todo tipo de alegaciones, es decir, que tienen una componente importante, todos podemos participar, política urbanística municipal, queramos o no, y eso los arquitectos lo sabéis, los planes tienen un proceso burocrático de aprobación sucesiva que va teniendo diversas aprobaciones, exposiciones públicas, la acción es pública, cualquier fulano puede opinar y puede presentar alegaciones y la administración tiene la obligación de por lo menos de contestarlas, que sigue, pero bueno, y lo que yo tengo que preguntar es, ¿alguna administración se ha negado a una iniciativa de este tipo? porque, cuidado, no necesitas la autorización de nadie para, vale, otra cosa que hay un planamiento urbanístico con unos requerimientos de vivienda mínima, pero eso muchas veces sois los arquitectos, yo no soy arquitecto, los que ponéis con arrajatabla vivienda mínima 80 metros porque si no las dotaciones, los estándares, no sé qué, yo digo, bueno, si tú lo dices que es el que sabe de esto, me lo creo, pero no, no, es que no, ya llevo algunos años en esto y sois muchas veces vosotros los primeros a permitirme la acusación directa, los primeros que decís porque si no luego salen infraviviendas y no sé qué y hueco mínimo de no sé qué y patio mínimo no sé cuál y digo, pero si son los arquitectos los que me han metido en esto, los arquitectos municipales, digo, pero es necesario ese patio de tres por tres con la proporción de huecos del 40% de no sé qué, que no entiendo nada que me estás contando, creo que al final la única solución posible es tan genial y otra cosa, lo que sí he podido, lo que creo que sí te ha podido pasar es que vas a la administración oye, darme un suelo para que haga un proyecto de co-housing no hay un problema, hay un problema que son, es que eso sí me ha pasado a mí, yo también soy el gobierno de las cosas y me ha pasado y claro, hay una cosa, el patrimonio público yo no, o sea, es público y la ley de patrimonio no permite, el proyecto puede ser muy interesante como el de otro, como el de otro o se saca por un proceso concurrencial o no es posible pero lo que no, lo que sí me gustaría preguntarte es si esa negativa, no he dicho la palabra negativa pero bueno, esa reticencia en algún momento alguien no ha autorizado el desarrollo de este tipo de proyectos y quiero deciros una cosa que ya he ido comentando por ahí también, ya sabéis que la tan denostada ley de vivienda del País Vasco que os animo a que la leáis porque tiene cosas ciertamente innovadoras regula expresamente lo que estamos diciendo aquí la disposición adicional tercera se titula promoción o adquisición de conjuntos residenciales procesaciones sin ánimo de lucro en régimen de decisión de uso y son cinco apartados no tienen contenido sustantivo especialmente concreto pero sí le da un carácter eleva a rango legal lo que estáis diciendo aquí y esto creo que es de las primeras veces que una norma con rango legal dice esto es una realidad jurídica que tiene una entidad propia y se pueden hacer luego tienes que tener el terreno cumplir la ordenanza municipal y cumplir el plan y cumplirlo como todo el mundo faltaría más porque si es un proyecto colaborativo no puedes pasarte el plan por ahí y el problema ya es el plan eso es otro problema pero quiere decir que esa negativa esa reticencia administrativa ¿quieres saber dónde está? perdón que Duñiqui también quería hablar y le he pisado escaramente sí yo un poco también bueno no sé si sois arquitectos los dos y por salirnos un poco del tema tan técnico porque yo creo que el tema va más adelante que todo eso precisamente decías en mi presentación que soy la concejala de participación que diría entre comillas la de colaboración la que por lo menos busca la colaboración entre la ciudadanía y la administración o entre la administración y la ciudadanía soy también la concejala de igualdad sobre todo no de los servicios sociales que hay que dar a las mujeres o de las ayudas sociales que hay que dar a las mujeres sino de la sensibilización que hay que hacer porque todavía nos vemos obligadas a tener que conseguir pues todos los temas de igualdad también soy la concejala de diversidad cultural precisamente pues para conseguir que todos los diferentes y las diferentes que se encuentran en la ciudad en función de muchas de muchos aspectos que definen esa diferencia pues se sientan cómodos y se sientan también igualitarios y también soy la de cooperación internacional la que buscamos las políticas precisamente de coherencia al hablar del desarrollo y ahí es a donde voy a tocar los temas de sostenibilidad en definitiva muchas veces me dicen ¿de qué llevas la concejalía? digo mira sobre todo de concienciación de conseguir los cambios de concienciación y de conseguir esas pequeñas cosas que tanto nos cuesta subir ese pequeño escalón entonces bueno yo si quiero hablar porque yo también llevo muchos años en política el cambio psicológico que ha sido todo el Estado español y por supuesto al Vasco también el tener que empezar a aceptar que no tenemos por qué ser propietarios de nuestra vivienda esto ha sido un tema de años y no hay más que hablar de la propia evolución de la ley de la vivienda pública y aquí mismo en Euskadi el día que se dijo toda vivienda pública siempre va a ser pública el Cisco que se montó pues porque eran viviendas públicas para 5 años para 10 años para 15 años en función de la administración y además los contratistas entregaban a dedo un porcentaje porque la lista la manejaban ellos esto funcionaba así y el día que se dijo todo esto lo vamos a hacer bien bueno hubo una revolución saltada esa revolución de repente ahora todo el mundo quiere viviendas en alquiler por supuesto que se ha supuesto un ajuste económico a los presupuestos de la administración muy importantes porque había ayuntamientos que tenían bolsas de vivienda pública y otros ayuntamientos que no teníamos nada no teníamos ni suelo y la verdad es que nos ha costado muchísimo ir consiguiendo esos patrios no se podía comparar con Vitoria en el que el 95% del suelo era público el ayuntamiento de Nosti no tenía suelo público y Bilbao tenía un montón de viviendas públicas pero que terminó vendiendo a las solas a los propietarios porque era muy caro arreglar y porque al final había que gastar mucho y quiero recordar otra última novedad que también fue tirada por los suelos cuando aquella ministra habló del apartamento de 35 metros cuadrados que todo el mundo habló de indignidad entonces bueno no hace tantos años de todo eso no hace tantos años de todo eso yo creo que aquí hemos trabajado más que la vivienda colaborativa que bueno se han hablado de los ejemplos que se han hecho y de verdad que también costaron muchísimo y sobre todo buscar el concepto jurídico que se pudiera aplicar y nos lo inventamos literalmente decíamos si hay colideportivos si hay equipamientos deportivos vamos a hacer equipamientos residenciales y esa fue la gran novedad pero es verdad que se puso toda una revolución que poco a poco se ha ido admitiendo por todo el mundo pero siempre de miedo con lo que diga el Tribunal Supremo y con lo que puede tardar una sentencia del Supremo después de haber aprobado la ley y otra de las cosas que sí me gustaría decir es que aquí hemos sobre todo trabajado los barrios los barrios comunitarios y hemos buscado que los barrios sean comunitarios y que eso también ha generado un tipo de realidad y un tipo de relación y aquí estamos hablando de a ver y yo también conozco gente ya en mi entorno tengo 50 años y ya estamos pensando en cómo nos lo vamos a montar con 65 el que llega y como llega y yo ya conozco iniciativas de gente que ya las está haciendo y las está calculando y las está pensando son iniciativas privadas no salen en ningún centro y son una cuadrilla de amigos y sin arquitectos pero bueno ya están teniendo sus iniciativas y teniendo en cuenta que les hace falta viviendas accesibles puertas anchas espacios comunes y precisamente porque ya todo el mundo empieza a decir ¿por qué quiero una lavadora en mi casa si poniendo tres grandes abajo en el sótano pues bueno lo podemos hacer podemos generar espacios comunes aparte de otros servicios bueno yo creo que todo eso ya está empezando a llegar aquí hemos querido hacer una aventura mezclando jóvenes y mayores que no lo voy a ni a nombrar ahora mismo porque no sé que recién está desgraciado el proyecto pero bueno va a ir para adelante y estoy hablando ya lo digo de viveros estoy hablando de viveros la primera propuesta que hubo ahí fue hacer un equipamiento residencial de personas mayores con personas jóvenes bueno pues el partido que estaba en el gobierno en la legislatura anterior dijo que solo de jóvenes pues que no le interesaba o no le parecía bien la mezcla y bueno y se ha quedado ahora con el tema adaptacional para jóvenes ahora resulta que el espacio no es el adecuado porque hay otro proyecto delante y bueno pues esta es la realidad que tenemos es muy difícil es muy complicado y es verdad que al hablar de cooperativas aquí se han hecho viviendas de protección oficial en cooperativas pero desde hace muchísimos años ya sé que no es esto pero también era esto era una manera de acceder a la vivienda en unas condiciones y lo que digo muchos de esos con entornos en los que había espacios para mayores espacios para jóvenes y al final aquí lo que se ha llevado es si me llevo bien si soy una persona abierta nunca me falta la ayuda y si no soy si una persona individual precisamente puede que te mueras en tu casa y no se entere nadie entonces estamos hablando de muchas cosas no solo del cómo hay que vivir sino de cómo hay que relacionarse y el día pasado estaba en una ciudad europea y un señor me decía usted es del Mediterráneo ¿de dónde es? y me preguntó en el metro le dije pues de España o es del País Vasco y tal me dice si te ve la cara que eres del sur me dijo y que estás acostumbrada a relacionarte con la gente mira esa es la cara que tienes de nórdico le dije ¿y tú qué sabes? me dijo no es que yo lo noto en la cara qué gente está acostumbrada que no se asuste para hablar con la gente y qué gente tiene miedo a hablar con la gente y parece una tontería pero yo creo que esto es la EU de una sociedad en la que tendremos que hablar parece que me he salido del tema pero me parece básico y fundamental y yo creo que las administraciones no estamos cerradas a recibir propuestas pero bueno buscamos propuestas que también sean justas y en las que pues porque a mí yo por ejemplo he ido al proyecto de Barcelona y me gustaría hacer muchas preguntas ¿quiénes son esas 50 primeras personas que entran en la cooperativa? ¿cómo se seleccionan esas 50 primeras personas? por ejemplo ¿no? que son las que estaban en la promotora hubo un sorteo o son las que más ruidos acaban y no quiero ser crítica pero bueno a veces se confunde el ruido con con el movimiento social y yo pienso que no siempre va parejo y no quiero hacer crítica pero sí que se tenga en cuenta que como políticos tenemos también mucha responsabilidad y a veces gente que saca mucho ruido saca que tienes más razón que otra mucha gente que se queda callada y no quiere decir que la que se queda callada esté de acuerdo o no esté de acuerdo pero tenemos que enseñar y aprender entre todos a saber hablar y comunicarnos respetando las diferencias de opinión sin más bueno le toca a Cristina sí aprovecho para responder esta pregunta que no he contado en ese sentido yo celebro que realmente haya la ley nosotros nos hemos seguido también en la cesión de uso porque somos entidades sin ánimo de lucro uy suena muy fuerte no se me oye y en ese sentido estuvimos durante más de un año negociando todos los requisitos a cumplimentar con la Federación de Cooperativas por nuestros estatutos con el Ayuntamiento de Barcelona en el ámbito de vivienda con la Agencia del Habitatio y con Patrimonio también para cumplir y en ese caso yo soy partidaria igualmente no sé cómo decir en el sentido que estoy totalmente de acuerdo como vosotros de que hay una responsabilidad y que realmente las personas que reciben la cesión de un suelo público tienen que cumplir unos requisitos y un concurso etcétera etcétera como otras cooperativas de promoción que ha habido de federaciones de vecinos etcétera etcétera en el sentido totalmente de acuerdo y todos los usuarios cumplían los requisitos de vivienda y producción oficial porque el suelo lo era desde que no pueden tener propiedades la renta máxima etcétera y además en nuestro caso la cooperativa se gestó como un proyecto autogestionado y desde el momento hubo una lista de como de antigüedad de personas interesadas que se fueron incorporando y en ese sentido la antigüedad ha sido el requisito que una vez se cumplían los aspectos de VPO la antigüedad era el requisito primordial ha habido debates al respecto de si se debería por ejemplo primar unidades de convivencia de mujeres solas o dificultades externas inicialmente no se ha querido como añadir criterios que podrían ser vistos como de dar o no privilegios es un debate que está abierto en ese sentido ha sido como muy transparente en el sentido de la antigüedad como criterio de orden y priorización en ese sentido también nosotros hemos tenido muchos como muchos espacios para poder hablar con la administración en Barcelona y por ejemplo con el patronato de la vivienda el tema de la gestión ha sido un tema como muy interesante porque realmente ellos presentaban como muchos aspectos y dificultades en la gestión de la vivienda pública y en ese sentido la cooperativa asumía la propia gestión y por lo tanto también había como un interés de utilidad de un suelo y además no había recursos económicos en ese momento y por lo tanto que la colaboración era muy elevada actualmente nosotros desde la cual estamos trabajando en el plan de vivienda yo no estoy en el equipo sino otros compañeros que están especializados en estos términos y realmente dentro de todas las acciones y actuaciones que son múltiples porque el déficit es muy elevado actualmente en Barcelona una de ellas es la línea de las cooperativas de vivienda pero siempre como complementariedad a muchísimas otras actuaciones entonces realmente ellos tienen suelo actualmente poco y en zonas bastante periféricas también se tiene que decir por lo que realmente cuando cedes un suelo que tú no lo pierdes porque realmente en 75 años ganas un suelo y un edificio y además el capital es totalmente privado en este caso desde la economía social y entidades de créditos sociales pero privado entonces que realmente yo soy súper partidaria de la vivienda de protección oficial o de las fórmulas de protección y alquiler etcétera y que yo lo veo siempre como complementario realmente también como muy serio y nos interesa realmente ser muy serios como para defender el modelo que no sea pervertido incluso generar estructuras un poco para también romper lo que comentaba la propiedad colectiva fomentarla blindar absolutamente la capacidad del socio sobre la decisión de la cooperativa en el sentido de no es dueño de nada el socio es socio de la cooperativa la propiedad es colectiva y trabajar para generar estructuras como en Dinamarca o en otros países para blindar la evolución de las cooperativas para que tú en una asamblea no puedes levantar la mano y cambiar realmente ciertos aspectos entonces yo realmente creo que que desde la nuestra experiencia por ejemplo es realmente esa voluntad de implementar un modelo de blindarlo de generar un modelo de lucro y que sea para aumentar el parque de vivienda social o pública o la función social de la vivienda aunque sea como una institución privada y que realmente lo veo como una línea más dentro de las últimas actuaciones a hacer porque en Barcelona el parque de vivienda de protección oficial llega solo al 1,5% entonces que realmente creo que el esfuerzo tiene que ser como de colaboración en sentido que yo nunca quiero hacer crítica desde la promoción de la administración lo veo realmente como algo complementario y poner al servicio también de iniciativas como la nuestra que compren unos requisitos y además se estuvo trabajando el canon y todas las cosas referentes desde el ámbito jurídico que yo sé más desde el ámbito técnico pero que realmente creo que es esta suma de agentes y cada uno también con perfiles incluso de usuarios concretos desde la vivienda dotacional ahora están haciendo un tema de alojamientos para incluso inmigrantes y personas de exclusión y que realmente creo que hay diferentes ejes y ir encontrando pero que el tema de la gestión sí que en conversaciones con ellos salía como pilar fundamental que la gestión de la vivienda de protección oficial y del alquiler realmente suponía unos costes y pues que además que no estaba funcionando por las dinámicas internas había servicios sociales también trabajando en el centro bueno realmente que creo que el hecho de gestionar la vivienda por parte de los usuarios incluso quita trabajo y favorece dinámicas de comunidad etcétera entonces es algo interesante desde plantear y por último me apetecía como también para desfocar el cambio quizás es como el diálogo con la administración incluso saber cómo estáis cómo compartir vuestra experiencia también de promover una cooperativa ver si un poco en qué momento estabais y qué puntos y dificultades o bueno también para saberlo a nivel individual porque me parece interesante esta visión que has planteado en tu pregunta es la visión de la administración como todopoderoso dador de bendiciones y cosas de esas fuimos al gobierno vasco a ofrecerle soluciones en ningún momento hemos ido como colectivo trabajando en este tema nunca fuimos a pedirle suelo para nada primero porque no sabíamos que no correspondía pero tampoco teníamos un proyecto tan formalizado que requiriera el suelo entonces nuestra preocupación surgió de que Vitoria en el que se han hecho cosas muy buenas pero que en los últimos años se desmaduró aquello como todos sabréis Vitoria en Vitoria se ha construido más que en el resto de Europa entonces en Vitoria se quedaron cantidades de edificios propiedad pública se quedaron sin ocupación y nuestra preocupación desde la parte urbanística y todo el colectivo hay sociólogos antropólogos abogados etcétera dijimos esto es una buena oportunidad ya llevábamos un tiempo investigando sobre la vivienda colaborativa y dijimos esta es una buena oportunidad de reconvertir esos portales que se han quedado vacíos en otro modelo y es el momento de testarlo edificaciones que ya están construidas porque además la parte de sostenibilidad para nosotros implica rehabilitación reutilización y no construcción nueva ya hemos construido muchísimo ya nos hemos gastado todo el hormigón que había por gastarnos y el acero entonces nuestra voluntad fue ir al gobierno y decirle tenemos un modelo no está muy implantado aquí cabe dentro porque esa es la otra pregunta la otra respuesta que te quería dar la legislación es suficiente para lo que necesitamos tanto la ley del suelo como la ley de vivienda como muchos planeamientos urbanísticos esto cabría porque hay planeamientos urbanísticos no muy restrictivos que son bastante amplios eso es lo que pretendemos y entonces hay cuerpo legislativo suficiente esos parágrafos que han leído de la ley del suelo pero la ley de vivienda que en aquel momento estaba sin aprobar ya estaba en el cajón y la ley de vivienda que luego se ha aprobado ya incluye bastantes conceptos en los que esto se podría englobar entonces nosotros al gobierno vasco fuimos a ofrecerle soluciones no peticiones no fuimos a pedirle nada le dijimos tenemos este modelo sería un buen momento para testarlo en esos portales que se han quedado vacíos que a lo mejor hay que incluirles otro modelo con unas viviendas que se han hecho en el extra radio donde las lonjas de la planta baja se van a quedar en desuso para toda la vida les decíamos es ideal las viviendas arriba sin amueblar todavía sin cocinas en las que se puede tomar estas decisiones de quitar lavadoras de quitar no sé qué y unas lonjas vacías que las podemos reconvertir a un precio muy básico en los espacios comunes que necesitan estas viviendas para nosotros era el modelo ideal y fuimos a proponérselo así sin pedirles nada a cambio era ofrecerles el modelo que lo valoraran nadie nos ha dicho nunca que no es verdad tu pregunta nunca nadie nos dice que no primero porque este modelo es muy apetecible es novedoso pero está bien está bien engranado todo lo que pide el modelo entonces nadie nos ha dicho nunca que no pero del no al sí a la proactividad hay que dar un paso siguiente entonces eso es lo que si quería contar si quería decir algo si vale yo solo como este espacio es súper representativo de la sociedad ¿no? como no y a mí yo noto que hay un discurso de la exigencia y la desconfianza tremendo hacia los dos bandos porque veo bandos y es así y así lo siento no digo que sea real digo que lo estoy sintiendo así que hay una exigencia y una desconfianza tanto de una parte como de otra tremenda y yo pues como he tenido la suerte y el privilegio de estar en otros lugares y verla como se trabaja entre administraciones público-privada ¿no? con diferentes agentes por ejemplo en municipios como se cambian leyes codo con codo investigadoras que cuando termina la publicación de su investigación no se va a un cajón sino que luego tiene que estar con técnicos de ayuntamientos mirando la ley revisándola no sé qué ¿no? pues tengo como otra mirada más que quería atraer a este espacio yo noto que desde las administraciones públicas que además considero que se encuentran en una posición de mira tenemos estos recursos no damos abasto y están en una situación de proteger lo que hay porque cuando hemos ido a la administración pública a Donosti además nos decían con la técnica bueno no voy a decir nombres pero era técnica de la dependencia del ayuntamiento de Donosti y decía mira o sea si yo tengo que ofrecer algún tipo de recurso a mí lo que me preocupan no son la gente de Hausquide a mí la gente que me preocupa es la gente que no tiene familia que supuestamente está bien a nivel de dependencia pero que están perdiendo capacidades y se están quedando solas en sus casas tremendas y están solas sin redes que es un poco el discurso que comentabas tú de la ciudadanía de supongo Donosti a Laguncoyá o sea conecto con muchas cosas ¿no? entonces por ejemplo o sea lo que yo siento es que desde la administración hay un discurso de la escasez de no me toques lo que ya hay porque si no se cae todo hay un discurso de la exigencia de que venga ser más porque si no sois más sois unos pocos entonces hasta que seáis un movimiento súper grande yo no apuesto por vosotros ¿no? entonces tenéis que ser más hay un discurso de tenéis que participar en la administración pública y ser súper proactivos tenéis que estar pues en todos los consejos ciudadanos en todas como venga participar participar que nosotras necesitamos oír vuestra voz pero desde la exigencia se exige también que no se les pida pasta ¿no? como eso por una parte y luego por otra parte está el discurso de la exigencia de los movimientos ciudadanos que es como apóyame vuélcate conmigo 100% estoy sola ayúdame márcame el camino y hay otra otra también que es déjame hacerlo por favor déjame déjame permíteme hacerlo que tengo ideas que tengo propuestas ¿vale? y también se exige la autogestión y la autonomía porque yo creo que hay un miedo muy grande que es que cuando entra la administración pública como habéis comentado reglamenta acapara y de repente ya no estás decidiendo tú ¿no? y entonces estamos en el modelo geriátrico que lo siento mucho sea público o privado es intrusivo ante todo y en eso creo que esto es una situación en la que tenemos un consenso o yo por lo menos lo vivo así entonces solo quería traer esto de la exigencia y la desconfianza porque creo que mucho más allá de los debates hay un paso previo conectando con lo que ha dicho Duñique en el que tenemos que conectar y es que hay que empezar experiencias pilotos para poder empezar a colaborar porque estamos hablando que municipios como Suecia o sea como Estocolmo o sea no solo cambian las leyes o sea se ponen mano a mano y consiguen cambiar las leyes para poder hacer ese tipo de cosas sino que hay puntos en los que están cambiando incluso el barrio para convertirlo más accesible más centrado en las personas y en la salud etcétera etcétera aquí planteas hacer una inversión tremenda para cambiar todo un barrio y además de manera colaborativa y participativa y es que no se suman y Dios porque hay miedo y hay miedo a tener prácticas democráticas y entonces yo lo que planteo prácticas democráticas desde la ya se entiende entonces lo único que quería compartir es que yo veo una barrera muy grande en cuanto a la exigencia y la desconfianza y creo que hay que atacar eso y creo que para eso aquí hay un caldo de cultivo tremendo pero si seguimos cada uno enrocada en la exigencia y en la desconfianza vamos a estar así 20 años más y nos vamos a poner a caldo cuando salgamos de aquí la una a la otra y esto va a ser así entonces bueno yo también me gustaría si queréis o si hay tiempo pero bueno si yo también si le doy a ellos y no ah tenías ahí no que es bro bueno vamos a ver nosotros desde luego no hemos tenido esos problemas con la administración es decir bueno nosotros hemos tenido claro yo soy funcionario y bueno pues entendemos como funciona la administración que a veces va 10 años por detrás y no se le puede pedir más que lo que bueno es la realidad nosotros por ejemplo tenemos esos problemas que tenéis ahora nos plantean la ley de suelo en Cantabria que nos dice bueno hemos hecho un concurso de ideas a nivel internacional para para el desarrollo del proyecto entonces nos hacen preguntas y una de las preguntas me dice oye que es que la ley de suelo en Cantabria dice que cada 100 metros cuadrados dos 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 aparcamientos y claro pues ahí tendremos que pelear la administración pero tampoco nos pelear yo creo que es decir oye vamos a ver qué colectivo es el que vamos a estar allí es necesario esto bueno yo creo que llegaremos a convencerles lo de las viviendas esas de 60 metros en las alegaciones también se lo hemos dicho oye y nos las han aceptado es decir ahora tenemos otra problemática que lo tenemos todos los modelos sabéis que en España senior cohousing funcionando hay ahora mismo nueve en España bueno pues ahora mismo tenemos un problema vamos no un problema sino una situación la ley de dependencia sabéis que se desarrolló en el año 2006 y estaba pensada o yo envejezo en casa o yo envejezo en una residencia pero en esta alternativa no estaba pensada entonces coges la normativa y le dice o nos la asaltamos o a ver como enfocamos aquí bueno pues hemos tenido reuniones con la dirección general de bienestar social oye vamos a ver nosotros yo creo que no nos penalicéis a cada uno lo que le corresponda a través de la ley de dependencia por el hecho de que habíamos tomado una desilusión de vivir en un espacio colectivo no nos fastidéis vamos a hacer un copago importante dicen vamos a liberar a la administración de alguna manera de decir a través de las conciertos en la plaza en los 50 o los 60 euros va una parte de democratización de beneficio empresarial y de intereses que eso nosotros renunciamos a ello pero no nos abandonéis y bueno eso mismo lo hemos tenido que manejar a través con el inserso porque la ley es una ley nacional y que de alguna manera tiene que partir de arriba para que las comunidades autónomas de alguna manera pero bueno nosotros desde luego con la administración tanto local como autonómica no hemos tenido ningún problema bueno yo no sé si con eso os aconoce lo que decías tú Cristina simplemente bueno nosotros no somos una cooperativa de vivienda somos una cooperativa de consumidores y usuarios bueno eso es efectivamente bueno dentro de los cohousing hay alguien hay unos que han optado por la cooperativa de viviendas otras por integrales otras por míster y otros bueno por ejemplo por ejemplo una de las cosas que nos han hecho es decir las recalificaciones ahí sí que la administración nos puede ayudar mucho en este tipo de iniciativas a nosotros nos hemos puesto una condición que nos parece fenomenal nosotros somos sabéis que voluntariamente las cooperativas nos podemos calificar sin ánimo de lucro si renuntamos entre todas las cosas al reparto de beneficio bueno eso te abre muchas puertas es decir cuando vas a hablar con alguien y decirle oye que esto no está hecho para ganar dinero está hecho bueno pues eso te facilita bastante y nos han dicho sí la recalificación sí pero si por algunas circunstancias no se desarrolla este proyecto social autoríticamente ese terreno tiene que pasar a rústico fenomenal o sea que no vamos a pagar ningún pelotazo o sea yo creo que y noto con eso aunque sea administración no quiero que quiera defender la administración pero yo creo que a veces vamos con unas ideas ya preconcebidas me parece a mí y a base de hablar a hablar a hablar pues a veces yo creo que nos ponemos un poquitín de acuerdo yo no quisiera no, no, yo también en relación al discurso anterior yo creo que al final aquí no es que haya dos bandos y yo creo que eso es lo primero que hay que dejar bien claro y por eso digo mucho cuidado como se va hablando que al final se generan los bandos y ese es el peligro y tú en la misma exposición has utilizado en algunas cosas te lo digo ya directamente y en toda confianza porque tampoco me importa decir lo que pienso porque me siento libre has utilizado unas terminologías que según que gente ya te va a colocar no sé que tiene que ver el movimiento independentista que no sé si lo has dicho queriendo o sin querer pero bueno una de las retagidas que has empezado a hablar de todo lo que tenemos aquí con las cooperativas no he dicho que hay movimientos sociales muy marcados en el contexto vasco y entre todos los que he comentado he dicho que también hay un movimiento independentista sí entre otros muchos sí algunos otros pero a ver y no quiero por eso entrar digo el peligro de muchas veces cómo utilizamos los términos cómo nos dirigimos y a ver yo soy política soy ciudadana estoy hablando del trabajo que quiero hacer los políticos y políticas tampoco somos heterogéneos ni dentro del mismo partido somos personas el compañero de aquí a lo mío ha sido viceconsejero en el gobierno vasco ahora es concejal en el ayuntamiento de suena Sebastián y es una persona que ha hecho trueque de su vivienda de VPO con una persona mayor precisamente pues porque eso también se hace aquí y se están haciendo estos trueques de gente que vive en una casa pues con una tipología y hace el trueque por otra y eso se está haciendo aquí también entonces bueno lo que no quiero por eso es precisamente hablar de bandos y era un poco sobre lo que quería llamar la atención que no nos conviene salir de aquí hablando de bandos estoy si por eso creo que hablando nos podemos entender nos tenemos que aclarar y eso es lo que hay que hacer que hablando vamos a avanzar y yo creo que además siendo sinceros y precisamente iba a decir casi estos proyectos son de terapia de grupo porque al final en el fondo lo que la gente busca es no estar solo es estar en una comunidad a gusto y no digo por este este grupo de trabajo sino las propias de conhaus y la gente lo que quiere es vivir tranquila poder arreglarse con sus vecinos para que sus hijos estén atendidos para que si la persona mayor necesita determinada ayuda pues se lo pueda dar el de al lado esté más o menos organizado pero en el fondo lo que estamos es pidiendo una vida social que es lo que había antes también como están de menos recursos y desgraciadamente vas a países muy muy avanzados y es que te están hablando de vamos a hacer la plaza con el que es con el medio no decir si aquí llevamos años quitándolos entonces por eso digo que al final estamos hablando de cosas muy muy universales no voy a decir muy primarias pero sí muy básicas yo no voy a salir de aquí con el compromiso de ya le he dicho al técnico del ayuntamiento que no es ni de mi departamento venga empieza a buscarte un solar ojalá pero que las cosas no son así pero bueno yo creo que aquí por lo menos hemos estado tres personas que estamos en la administración que nos llevamos la idea y que al final es de lo que se trata y seguir manteniendo los contactos tener las antenas puestas que las ciudadanas muevan y atizan donde a cada uno le toque y bueno poco a poco ir haciendo así las cosas sin más espero que nadie se lo tome el discurso también hay una parte que no me ha gustado cuando dices que desde la administración parece como que se exige queremos exigimos que participéis en los procesos ya pero no pero desde la administración desde hace muchos años con el advenimiento de la democracia en España la gente sale a la calle y dice oye quiero yo quiero o sea el mundo no empezó ayer ni empezó este año empezó hace mucho la gente dice quiero participar nuestros padres dijeron estoy harto de estar callado en mi casa quiero participar y las políticas públicas pues se van abriendo y se van democratizando o sea no o sea el advenismo es muy peligroso esto no empezó ahora y entonces claro pues el urbanismo que curiosamente ya venían los procesos de aprobación sucesivo de planeamiento vienen desde mucho antes de la democracia pero bueno especialmente todo lo que tiene que ver con la política pública con la política municipal con el urbanismo del territorio pues se hacen unos procesos muy participativos y se demanda y se crean unas leyes de participación vamos que tenemos consejos asesores de no sé no son ellos que tenemos para todo y lo que a mí sí me da un poquito rabia es cuando creemos todo este sistema luego la gente no participa porque lo ve como algo ajeno algo feo algo sucio pero luego pongo a parir lo que se ha hecho digo oye hay unos cauces públicos que es que lo malo es que últimamente se ve lo público como algo ajeno al ciudadano no es que la gente no participa de lo público pero lo público es de la gente o sea todos y cada uno de nosotros somos accionistas del Estado que es el que nos garantiza el bienestar la seguridad la educación la sanidad o sea eso es nuestro yo tengo la obligación como ciudadano la constitución lo dice de participar en los asuntos públicos tengo el derecho y el deber de participar en los asuntos públicos claro si hay un proceso participativo en un tema que me interesa a mí pues los servicios sociales pues nunca me han interesado pues porque no me ha tocado como todo el día que me toque participaré si hay un decreto sobre servicios sociales pues no pero el urbanismo me ha interesado y trabajo en él y si hay un plan pues mejor voy y meto una alegación incendiaria para pues yo que sé porque es mi derecho ya está y no me corto lo que me da rabia es cuando se dice la administración exige que participemos hombre yo creo hay que ser hay que tener derecho y responsabilidad o sea si tengo si quiero quejarme yo creo que estoy obligado a participar lo que no vale no participo y luego lo incendio pues no me parece honesto francamente y creo que el sistema que tenemos insisto aquí está la consejera participación a nivel legal es muy participativo y a nivel a nivel municipal pues más pero no solo Donosti Donosti a lo mejor ha sido opinión de unas cosas y Carca en otros Donosti es una ciudad envejecida y Carca yo no yo no yo no temas de vivienda creo que tenía en su día ha tenido cierta avanzadilla en otros temas no tanto ni mucho menos no somos perfectos pero que los procesos participativos que participemos todos vamos bueno si os parece vamos cerrando porque total como dije al principio este es solo un punto de partida para seguir trabajando yo coincido plenamente con lo que ha dicho Duñique y creo creo que hay muchísimo trabajo no coincido tanto con lo que has dicho tú porque creo que el modelo de participación se puede mejorar mucho espera un segundo termino se puede mejorar mucho pero coincido totalmente con Duñique y a veces no funciona precisamente porque todos tenemos esta posición antagónica y yo esta posición antagónica la veo eso de decir somos dos bandos o se exige no no es que me parece un punto de partida que cierra el diálogo yo participo en muchos consejos sectoriales del ayuntamiento y muchas veces no se aprovecha ese espacio precisamente para ponerse a dialogar sino que se va con una postura antagónica yo no estoy diciendo que la administración lo hace todo bien todo lo contrario todo lo contrario que todos lo hacemos bien y mal estoy simplemente diciendo que tenemos que trabajar de forma colaborativa y estamos pensando ellos están ahí y yo estoy aquí y históricamente hacen las cosas mal y no vemos también pretendemos que ven nuestra posición pero no vemos todas las problemáticas administrativas jurídicas burocráticas que hay que no digo que tienen que mandar pero que también quiero decir que el diálogo se basa en compartir conocimientos y empatizar con las problemáticas de los demás y trabajar conjuntamente para ir adelante entonces eso quería remarcarlo porque me parece que es si no no vamos a ningún lado ¿no? con esto luego que el urbanismo hay que repensarlo hay que repensarlo porque y que también la participación todavía tenemos mucho trabajo que hacer pero no por nuestra parte y por vuestra parte pero el camino se hace andando pero andando desde la humildad y desde una posición no antagónica creo yo totalmente de acuerdo y efectivamente necesitamos muchas veces ponernos en el lugar del otro yo creo que eso es un poco lo que nos falta pero un poco en esto que en esto que describía del urbanismo de participación yo creo que si queréis y que si queremos seguir en este diálogo construyendo un modelo yo creo que tenemos que tener en cuenta también el ámbito del envejecimiento de los servicios sociales porque este comentario que nos decías Beatriz ¿cómo te llamas? de esa mujer agobiada efectivamente muchas veces parte de una visión pues eso de la urgencia de la que si piensa un poquitín más allá probablemente los recursos que está utilizando si los utiliza de otra manera pues igual incluso son más rentables también incluso socialmente y también económicamente hoy a la mañana está en una jornada de discapacidad os cuento una tontería y preguntaba a una discapacitada ¿cuánto cuesta una plaza de discapacidad en residencia? 8.000 euros decía mire me da ese dinero y me voy al mar de Cristina y me lo administro yo ¿no? es decir a veces nos gastamos mucho dinero y las personas dependientes y es verdad igual hay que gastarlas pero igual hay que hacer otra mirada entonces digo incorporar a este debate yo he echado un poquito bueno hay personas ¿no? del movimiento asociativo de personas mayores tal bueno ¿no? simplemente me llevan esto el lunes el lunes me han preguntado unas 14 personas no no solo porque porque es un modelo para personas mayores que lo es para otras también ¿no? para otras personas yo creo que también lo habéis contado ¿no? se enfoca mucho puede haber otros modelos ¿eh? personas más jóvenes familias tal pero es verdad que el tema del conhausen encaja mucho ¿no? con este proceso de envejecimiento con lo cual incorporar ahí a este debate pues yo os lo sugiero ¿eh? me parece que puede ser un elemento enriquecedor para ver diferentes perspectivas pensamos que iba a haber ido desde el principio de que nos parecía que era un departamento que era muy transversal ¿no? si lo hablamos de las personas ¿eh? si, si si bueno vamos por acabar ya si yo quería cerrarlo solo con una pequeña idea de al hilo de lo que has contado del proceso vuestro es que cuando nosotros decimos que pedimos a la administración un poco de celeridad es porque tú hoy vas y compras un terreno para construir una vivienda tradicional vas y compras un terreno y con que encargues el proyecto cumpliendo la normativa lo tienes en un año mientras que un proceso de estos se alarga a cinco o seis o siete entonces claro son momentos vitales al hilo con lo que decías tú de ese proceso de envejecimiento son procesos vitales que necesitamos acelerador porque muchos el éxito del cohousing no es tanto que no haya demanda es que la demanda decae al poco tiempo porque cuando se empieza un proceso que ya ves que se alarga que al primer año no has resuelto nada que al segundo tienes todos los problemas legales encima al tercero los urbanísticos y al cuarto ya te quedaste sin fuerza para resolver ese problema vital por eso es que decaen nuestra investigación del principio y por eso convertimos todo esto en un movimiento es porque no podemos permitir que procesos vitales tan importantes en momentos de las personas se alarguen siete y ocho años reclasificando el suelo es verdad que vuestra visión es muy positiva y es es de aplaudir porque no entendéis que eso sea un problema con la administración el hecho de que tengáis que reclasificar cambiar la normativa saltarnos el decreto y no sé qué para mí eso es un problema con la administración yo lo veo como un problema son lo mismo las dos caras de la moneda yo lo veo como un problema que vuestro proceso se alargue y se alargue y se alargue y se alargue porque tenéis que cambiar en cada paso hay que pedirle a la administración que se salte algo que os perdone no sé qué que renunciamos a no sé cuál eso es un problema con la administración yo no entiendo la administración no es una batalla pero sí que es un que no esté regulado para que el proceso pueda ser más ágil como es en los otros modelos como es en el modelo especulativo a mí me parece que eso hay que cambiarlo que el modelo especulativo en un año si quieres tener una promoción para sacarla a la venta lo tienes y en otros modelos alternativos que podrían ser también muy válidos muy poderosos a nivel social a nivel sostenibilidad a nivel arquitectónico urbanístico y todo se tarden 10 entonces yo creo que eso yo reivindico desde ahí esa es la petición que yo le hago a la política a la administración como queramos que este proceso no se alargue tanto hombre lo que pasa que los que vamos de avanzadilla es decir este tipo de iniciativas no podemos culpar muchas veces a la administración porque es que nosotros hemos aparecido en Cantabria hasta ahora no tenían esa problemática en otros sitios es que ni siquiera han aparecido entonces claro los que vengan los segundos ya está trillado pero con buena voluntad se consigue es difícil continuar con la ilusión de la gente que siga creyendo el proyecto y que te vean que no vas subiendo peldaños eso lo que frena el crecimiento de todos y el desarrollo de estas iniciativas y de hecho en el País Vasco sabéis los que estáis en torno a Cusentía pues están teniendo ese problema de que no están subiendo peldaños entonces la gente mientras que no te vea que poco a poco poco a poco quería cerrar lo que has dicho tú me parece muy bien pero yo creo que va un poco en el hilo de todo lo que hemos dicho poco a poco entre todos entonces esto lo hemos impulsado también como he dicho en el principio no sé si estabas como toda la actividad que promovemos desde la Comisión de Sostenibilidad como un primer paso para ir adelante conocer primero entre todos reflexionar para poder implementar unos cambios pero el camino hay que hacerlo entre todos de una forma basada en el diálogo compartir y empatizar eso creo que quiero decir de hecho una de las cosas también que nos gustaría hacer que lo evaluaremos en base evaluando estos resultados es sentarnos a hablar precisamente sobre barreras más concretas que puedan darse como alguna que ha salido hoy dialogar especificadamente sobre esto en términos más generales como hemos hecho hoy para poder ir estableciendo pautas entre todos esto es un paso futuro que queremos dar porque creemos que es básico bueno os agradecemos a no sé Alex ¿quieres decir algo? a todas y a todos haber estado aquí y os tendremos informado digo eso va a tener más más recorrido entonces podéis seguirlo bueno también seguirá la colaboración con Santelmo si no en la página web del colegio y en la de la universidad bueno es que ericasco gracias